Las 24 horas del día. No importa el lugar. No importa la hora. Siempre primeros en la noticia. Putaendoinforma.cl Dos jóvenes motociclistas que se dirigían hacia Putaendo salieron eyectados cuando, según su propio testimonio, por causa del mal estado en la carretera que une Putaendo con San Felipe, la moto dio un salto que los hizo caer en el pavimento. El accidente se registró a eso de las 15.30 horas de este sábado en la ruta que une Putaendo con San Felipe en las inmediaciones del sector conocido como La Puntilla, cuando la motocicleta patente VL656, guiada por Ignacio A.B., de 18 años, circulaba desde San Felipe hacia Putaendo y producto del mal estado del camino, en uno de los resaltos existentes por la pista de asfalto, la motocicleta dio un salto, generando que los dos ocupantes de la motocicleta cayeran hacia atrás, dando un par de vueltas por el pavimento. Los niños se aparecen con un hoyo, se ronció la moto y cayeron los dos. Los dos no quedaron inconscientes, se tiraron a pararse al tiro. Entonces yo les dije que se recostaran y llamamos la ambulancia y aquí los atendieron rápido. Una joven de 19 años, identificada como Estefanía E.C., pasajera de la motocicleta, resultó policontusa, por lo que debió ser atendida por personal del SAMU, que llegó al lugar mientras que el conductor, con algunas heridas en sus brazos y manos, producto de la fricción del arrastre, fue atendido por personal de bomberos. Ambos motoristas fueron trasladados hasta el servicio de urgencia del Hospital San Antonio, donde luego de recibir las atenciones correspondientes, se les diagnosticaron lesiones de carácter leve. Nos encontramos con una situación de dos pacientes que venían o eran tripulantes de una motocicleta, en la cual, por razones del mal estado del pavimento, en este caso del lado asfáltico, ya que eran rumbo hacia Putaendo, sufrieron la pérdida de control, digamos, del vehículo en el que salieron y salieron proyectados y arrastrándose, obviamente, por el piso y cayendo, teniendo un impacto también de bastante energía. El conductor, lo manifestado por el conductor, él perdió el control del motocicleta, donde bajó la velocidad, bruscamente, por el estado de la calzada, como que se encuentra en mal estado, cayéndose ambos a la calzada. Carabineros confirmó que el conductor portaba la licencia correspondiente y la motocicleta tenía su documentación en regla. Hasta el lugar del accidente llegaron una ambulancia del SAMU, bomberos de Putaendo y también personal de carabineros de la tenencia de Putaendo. Putaendo informa, noticias al instante.